Hola a todos, mi nombre es Tania Monteiro y bienvenido a Avant Video Technology. Hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de Avant Video Technology. Hoy vamos a ver cómo poner en marcha un grabador para cámaras Wi-Fi Dajua junto con una cámara Wi-Fi, en este caso Bullet, Dajua también, de manera muy sencilla. Vamos allá. Bueno, para el videotutorial de hoy vamos a necesitar varias cosas. En primer lugar, el grabador para cámaras Wi-Fi de Dajua junto con sus accesorios. Un cable Cernet, un cable de datos para el disco duro, un cable de alimentación para el disco duro también, un ratón, cuatro tornillos para el disco duro y una fuente de alimentación. Por otro lado, vamos a necesitar una cámara Wi-Fi de Dajua, Bullet en este caso, una antena Wi-Fi y una fuente de alimentación que no viene incluida en la cámara Wi-Fi, pero podéis adquirirla en la tienda online de Avant Video Technology. En tercer lugar, necesitaremos un disco duro y, por último, una pantalla al que conectar el grabador para cámaras Wi-Fi. El primer paso que llevaremos a cabo será conectar la cámara Wi-Fi. Para ello, enroscaremos la pequeña antena blanca que viene en la caja en la parte trasera de la cámara. También tendremos que conectar la cámara a la fuente de alimentación. De momento, dejaremos la cámara preparada tal cual está para poder detectarla más adelante. Ahora, lo que haremos será ponerle un disco duro a nuestro grabador, ya que de serie los grabadores Dajua no llevan disco duro incluido. Lo que haremos será quitar los cuatro tornillos que tiene, dos en la parte trasera y uno en cada lado. Levantaremos la carcasa desde la parte trasera y ya podremos ver el interior de nuestro grabador. Si os fijáis, podréis ver cuatro agujeros en la parte de la base, donde atornillaremos el disco duro, con los cuatro tornillos que nos vienen en la caja. Los tornillos los tenemos que meter de fuera hacia adentro. Por último, cogeremos el cable de datos de disco duro y el cable de alimentación del disco duro y los conectaremos a la placa del grabador. Antes de ir con la configuración, realizaremos el conexionado del grabador. Cogeremos el cable Ethernet y lo conectaremos de nuestra toma de Internet a nuestro grabador. Del monitor o pantalla, llevaremos un cable VGA o HDMI al grabador. Y conectaremos también un ratón a uno de los puertos USB. Todo esto sin olvidar conectar la fuente de alimentación del grabador. Es importante recordar que nuestro grabador no se conecta a nuestra red de Internet a través de Wi-Fi, se conecta mediante un cable. Lo que sí que se conecta a través de Wi-Fi es nuestro grabador a las cámaras. Bueno, y después de estos preparativos, iremos con la configuración y puesta en marcha. Nada más conectemos la alimentación a nuestro grabador, nos aparecerá en pantalla una ventana para determinar la contraseña del grabador. En el campo de contraseña vieja, escribiremos admin y en el de contraseña nueva, escribiremos una que consideremos adecuada. En nuestro caso, pondremos Avant Video. En confirmar contraseña nueva, volveremos a poner lo mismo, Avant Video. En estas preguntas de seguridad, escribid respuestas que solo conozcáis vosotros. Os podrán servir para recuperar o cambiar la contraseña en un futuro. Le daremos a Aceptar y nos saltará un mensaje de contraseña modificada correcta. Le daremos de nuevo a Aceptar y nos aparecerá una nueva ventana proponiéndonos realizar el inicio desde el asistente. Aceptaremos pulsando en Siguiente. En la próxima ventana, General, cambiaremos el campo de Device Name a lo que consideremos oportuno, como por ejemplo, NVR Wi-Fi, y comprobaremos que el campo HDD Lleno está configurado en Sobrescribir. Clicaremos en Aplicar. Aceptaremos pulsando en Siguiente. En la ventana TCP barra IP, clicaremos en la casilla DHCP y después en Siguiente. La ventana Easy for IP es para añadir el grabador a la aplicación para Smartphone, pero esto no lo veremos en este videotutorial. En la ventana Remote, si ahora clicamos en Device Search, en unos segundos nos aparecerán los dispositivos que detectan la red. Debería aparecer en la primera línea nuestra cámara Wi-Fi, que ahora se llama IPC. Clicaremos en el apartado Modify para cambiar el nombre de la cámara y así poder identificarla fácilmente. Aquí, en el apartado Name, escribiremos, por ejemplo, Bullet Jardín. Después, le daremos a Guardar y Siguiente. En la ventana Horario, podremos seleccionar las horas en las que queremos que grabe vídeo desde la pestaña Record y en la que queremos que haga captura de fotos, desde la pestaña Captura. Por ejemplo, si quisiéramos grabar vídeo de la cámara Bullet desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana y fines de semana completos, seleccionaremos el canal correspondiente a la cámara Bullet y dejaremos marcadas en verde las horas a las que queremos que se grabe de manera continua. Si deseamos que grabe solo cuando detecte movimiento, salte una alarma o las dos cosas en el mismo momento, marcaremos las opciones correspondientes y las horas que nos interese. Ya tendremos conectada y grabando nuestra cámara en este momento. Es interesante comprobar que la hora está configurada adecuadamente. Para esto, haremos clic en el botón derecho del ratón en la pantalla y pulsaremos en Menú Principal. Dentro de la pantalla Sistema, en el apartado General, tendremos la pestaña de Fecha barra hora. Aquí seleccionaremos la zona horaria en la que nos encontremos, clicaremos la casilla NTP y le daremos a Actualización manual. Una vez tengamos la hora correcta, le daremos a OK y ya tendremos correctamente configurado nuestro grabador. Bueno, pues hasta aquí nuestro videotutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Si tenéis algún comentario, no dudéis en escribirnos y os contestaremos lo antes posible. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!